Hola chicas y chicos, bienvenidos a Miss Black Glamour. Hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso se trata de un Q&A, que es preguntas y respuestas, que como visteis la semana pasada os puse en todas mis redes sociales, que si queríais lanzarme alguna pregunta del tipo que fuera, hoy os la contestaba. Así que ya sabéis, si queréis saber mis respuestas, quedaros. Bueno, pues como os digo, la semana pasada os reté a que si teníais alguna pregunta me las dierais, tanto de forma pública como privada, y pues han habido varias preguntas, varias de vosotras, que os habéis animado a preguntarme, así que empiezo a contestar vuestras preguntas. Bueno, una de las varias preguntas que me ha hecho Labo de Lisa Strong Forever, desde aquí te saludo, es ¿qué edad tienes? Pues tengo 29 años, ya voy para los 30, o sea, estoy en una fase de trauma de voy a cambiar de década, pero bueno, intento llevarlo lo mejor posible, pero sí, sí, ya empiezan a pesar. 29. ¿Piensas tener hijos? Pues la verdad es que sí, que pues en un futuro, pero no tengo nada planeado, me gustaría, nos gustaría tener hijos. ¿Cualidades y motivaciones para tener un blog? Bueno, pienso que cualidades, más que cualidades, es tener muchas ganas, mucha constancia, cualquier cosa que hagas las de hacer con ganas, que te guste y con constancia, porque no hay nada peor que, pues eso, seguir un canal, un blog y que no veas que hay una continuidad semanal o diaria, si te comprometes a algo, lo has de hacer. Por tanto, es más, la constancia y ganas. ¿Por qué empezaste en YouTube? Empecé en YouTube, como os dije, porque bueno, como estábamos en esta etapa de crisis, especialmente el 2013 fue bastante duro, entonces pues me vi que no hacía nada y como me gustaba tanto ver vídeos en YouTube, dije ¿por qué no? Pensé que además de lo que es el sector o el perfil de chicas afro o negras, no había nada y dije, pues ¿por qué no? Esas preguntas que muchas veces solo lo tienes que buscar en vídeos en inglés o así, aquí no hay mucha cosa, ¿por qué no te presentas tú que te gusta todo este mundo y te dedicas a ello? ¿Te gustaría vivir en otro país que no fuera España? Pues la verdad que estoy muy contenta viviendo aquí en España, estoy muy bien y muy feliz, pero sí que me gustaría vivir en otro país, entre ellos Estados Unidos, siempre que veo las películas y series, no sé, me encanta la cultura y la forma de vivir ahí, las casas, todo el... Estar en otro lugar sería ese por experimentar, pero sería una etapa corta porque mi familia está aquí, donde esté mi familia es donde yo quiero estar. Otra de las seguidoras, Adriana86, hola, pues me dice ¿dónde vives? ¿Cuáles son tus marcas de maquillaje favoritas? Pues yo vivo en España, en Cataluña y en Tarragona, en la provincia de Tarragona. Pues mis marcas de maquillaje favoritas del momento son MAC, primero, porque fue la primera que me dio, pues eso, el alcance cuando descubrí el maquillaje, fue la primera que me dijeron esta tiene para pieles negras y es como, eso ya la hizo, vamos, no sé, que me sintiera bien y es que sí, es MAC. Y luego me encanta también, de marca más de batalla o más sencilla, Kiko, está muy bien, en relación precio, pues creo que tienen productos muy competentes y que están muy, muy bien y para ser low cost me gusta mucho y también me gusta mucho Maybelline New York. María Mangite, desde aquí también te saludo, a mí me encantaría saber a qué youtuber sigues tanto los conocidos como los no conocidos. Pues a nivel internacional me gusta mucho Carly Bell, es guapísima, me encanta y la verdad me emocioné porque me retuiteó una vez en Twitter y además me sigue y es como, guau, la super beauty guru por excelencia y me encanta. Qué más, así afro, me gusta mucho que es de Inglaterra, ella sí, Patricia Bright, me encanta, es increíble, guapísima, muy cercana y eso me gusta mucho, me gusta también mucho Shirely Bean, creo que se llama o algo así, aquí os dejo el nombre y a nivel de España me gusta el Rubius, me río mucho con él y de chicas me gusta mucho Marta Riunbao, creo que hace unos vídeos increíbles y súper inspiradores y María Cabepre, es una chica muy cercana, muy graciosa, ahora hace vídeos también de viajes y está genial y me gustan así a nivel de España. Bueno, más que de canales no conocidos, yo vivía canales más pequeños porque no conocidos, bueno, es muy relativo, ¿no? Entonces igual canales un poquito más pequeños, tipo así como el mío, pues me gusta mucho Paola, de Paola Mingyeti, creo que se pronuncia bien, me gusta mucho, pero bueno, sigo a muchas chicas y es eso, pero igual sí, los más populares son los que ahora me vienen en mente, pero también sigo a canales pequeños para dar apoyo y porque hay muchos de calidad pero que aún han acabado de despegar. Jessica Guisei pregunta, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Trabajas? ¿Cuál es tu canción, película y libro favorito de momento? Pues mira, ¿qué hago en mi tiempo libre? Pues ahora, como habréis visto algunas en mis redes sociales, me he aficionado a colorear, a colorear libros para adultos y la verdad que me encanta que era algo que vi un día por Instagram y dije, ostras, y lo vi en una tienda y lo vi y dije, pues voy a probar y la verdad que me relaja un montón, me pongo mis cascos con música y la verdad me lleva a otro mundo y es un método antiestrés que os recomiendo. Sí que trabajo, trabajo de esteticista en un centro de estética y es a lo que me dedico aparte de el blog y YouTube. Pues mi canción favorita del momento sin duda es... Me encanta esta canción, estoy adicta y bueno, Rihanna es increíble, me encanta. Película favorita del momento, del supermomento de ahora no es, pero reciente y es Palmeras en la nieve, me encantó y es que ahora, por el momento es mi película favorita, es que me encanta, es preciosa. Y libro favorito, pues no os voy a mentir, ahora mismo he hecho un parón porque precisamente acabé de leerme el libro de Palmeras en la nieve para llegar a tiempo para la peli y la verdad que desde entonces no he estado leyendo nada porque he estado liada con mil cosas y ahora mismo no estoy leyendo ningún libro. Pero me interesa mucho uno, un libro que me han recomendado que creo que se llama El monje que vendió su Ferrari, que dicen que está muy bien, o sea que me lo pienso comprar ya y ya os contaré que tal. Madre mía, estoy flipando porque está cayendo una, os lo voy a enseñar porque estoy grabando y es que está cayendo una increíble. Está cayendo una increíble, por eso os pido disculpas por la luz porque va variando y es horrible, los días de lluvia para grabar es fatal. Rocaya pregunta, ¿te puedes permitir solo vivir, entiendo, de YouTube? ¿Pensáis tener hijos prontos? ¿Cómo los llamaríais? Pues la verdad que ahora mismo vivir solo de YouTube, pues no, no te lo puedes permitir, a menos yo, porque es eso, mi canal pues no es muy grande o mis vídeos, más que eso, pues no tienen todos tantas reproducciones suficientes, que tienes pues una aportación, pues sí, pero tan grande como para solo vivir de eso no, por eso pues obviamente trabajo y hago mis cosas. Y como le he contestado a la voz de Elisa, sí que es mi intención tener hijos, lo que no tengo planeado cuándo y como les llamaría, pues la verdad es un tema que siempre dudo, voy cambiando y no tengo muy claro, y sobre todo no tengo muy claro a niño, a niña, si es niña, sí me gustaría y tengo varios, entre ellos uno que tengo últimamente en la cabeza desde que se lo escuché a una compañera que ha sido tía, es Chloe, me parece original, bonito, corto, o sea y rápido, o sea que lo veo muy bonito. Nicole23m pregunta, ¿qué nos recomiendas para lucir cuerpazo este verano, dietas, deportes, productos y cómo proteger nuestro pelo en verano, del sol, la playa y la piscina? Pues la verdad, este último tema de cómo cuidarnos en verano, tengo un vídeo, os dejaré aquí abajo el link, porque son varios tips específicos y tal, y si os haré otro, me ha actualizado este año si te interesa Nicole, y así lo tenéis pues eso, más al día. Y luego, para lucir cuerpazo este verano, pues es lo de siempre, cuerpazos es muy relativo, pero lo que es, es estar sano y saludable, por tanto, estar activos, hacer ejercicio o caminar, bailar, movernos y sobre todo, y fundamental, beber mucha, mucha, pero que mucha agua, eso es la base y el antídoto anti-envejecimiento, porque es que el agua, somos agua y es lo que nos hace lucir una buena piel, todo, nos cuesta muchas veces, sobre todo en invierno, ahora en verano, poco a poco nos es un poquito más fácil cuando va haciendo buen tiempo, pero el beber agua es fundamental, nos limpia y hará que se nos vea muy buena piel y muy buen cuerpo, y sobre todo mantenernos activos para así lucir muy bien este verano. Luego, G19, aquí lo veis porque es un nombre súper largo, me pregunta alguna música africana que nos recomiendes, me encanta grupos como Iyanja, como Peace Square, como Bracket, que me encanta, estoy muy obsesionada, Yemi Alade, me encanta, la última que ha sacado de Nagode, es un temazo y os lo recomiendo. Luego, ¿quién más me gusta? Tiwasabash, Tiwasabash, me encanta, Sele Bobo, es que yo qué sé, Davido, me encantan todos, o sea que sí, me gusta la música africana y es que hay ahí un montón, entras en Spotify y ponéis listas y no paras de escuchar porque son temazos. Y por último, una pregunta que me ha mandado una chica por privado, es que, bueno, que explicara cuál ha sido mi experiencia al sacarme el carnet de conducir, ya que ella pues lleva varias veces que se ha presentado y bueno, pues no hay manera, ¿no? Entonces, chica, desde aquí, te doy calma porque peor que yo, no te puede pasar y si te pasa, no pasa nada. Yo me presenté, me saqué el carnet de conducir con, creo, 20 o 21 años y bueno, la teórica genial a la primera porque estoy acostumbrada, pues eso, ¿no? del instituto, de la universidad, a estudiar, pero lo que era la práctica, la primera vez que me presenté, pues bueno, fui muy segura, yo diciendo, bueno, esto es pan comido porque las prácticas con el profesor iban bien, me dijo que estaba preparada y tal, y yo iba súper segura, digo, lo voy a hacer bien. Y claro, al acabar el examen, nada más hice un buen tramo, no es que me dijera ahí a mitad de esto, párate, que ya sabes que ha ido mal. Entonces, claro, al llegar me dijo, estaciona, no sé qué y tal, ya nos cambiamos y yo pensé que había probado. Y cuando me dijo que no, no, que no había probado, que por proximidad lateral o no sé qué, un rollo patatero es que me sonó a cuento chino, la verdad, porque uno sabe y yo soy crítica conmigo misma, es decir, no, no, estaba muy nerviosa y tal. Pero bueno, según ellos, proximidad lateral. Y para mí eso falló grave, no sé, supuestamente, me acercaba mucho a los coches, nunca acabé de entender este término, y suspendí. Entonces, ya a partir de ahí, ya dije, cogí miedo, pensé, ostras, yo pensando que lo he hecho bien, he suspendido, a ver qué va a pasar, ¿no? Y ya ahí iba insegura y mal, tenía que haber ido igual de segura. Entonces, chica, me volví a presentar tres veces más, o sea, que me saqué el carnet a la cuarta. Por tanto, no tires la toalla, un consejo es no decirle a nadie, tú ves haciendo y cuando ya pruebes lo digas, porque parece que si lo dices tienes esa presión y se pasa mal, la verdad, y yo de verdad, parece un tema tonto, ¿no? Pero yo lo llegué a pasar muy mal, no te deprimes, pero piensas, jolín, ves gente que es que no sabe conducir en la calle y dices, ¿cómo le han podido dar el carnet si yo lo hago mejor, no? Entonces, no desesperes, no tires la toalla, a todos y a todas nos ha podido pasar, y también es una cuestión de suerte y de, pues eso, de que el que te examinas sea un poco, no sé, que es que hay unos muy estrictos y que se ciñen muy a la mínima, ¿vale? Entonces, no es cosa solo de ti, pero intenta ir tranquila, la última vez ya me tomé una valeriana para estar tranquila, y me fue bien, y bueno, dije, mira, sea lo que Dios quiera, me puse allí, y lo hice lo mejor posible, pensando que yo llevaba unas amigas, y la verdad que me fue muy bien, aprobé, llorando, bueno, de todo, y fue genial, y la verdad que te sientes muy bien, pero no tires la toalla, sobre todo, ni hagas caso a lo que digan unos o otros, ah, este es tal, este es cual, porque igual el que dicen que es más rígido el examinador, luego es más benévolo contigo, tú ciñente, que lo voy a hacer bien. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya podido contestar esas dudas o preguntas que teníais, y ya sabéis, si queréis más vídeos como este, es decirmelo aquí abajo, en la cajita de comentarios, y así pues me podéis también un poco conocer más, ya que pues estoy aquí de ante vuestro, os doy consejos, pero también podéis decir hasta quién es, ¿no? Entonces pues os puedo un poco de esta manera, mostrar un poco mi lado más personal. Así que nada más, daros un millón de gracias por estar siempre ahí, y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Miss Black Lamour. ¡Chao! ¡Vamos, descapadita! ¡Uy!